Música Mira ñaño, todos los días luego del camello voy caminando a caleta, comiendo un buen bollo de pescado con ají y limón. Lo bueno es que desde tres años, estos paseos han puesto un toque más seguros. Primero, porque la constitución así lo reconoce, nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y seguro. O sea, el buen vivir, cosa que antes nunca pasó. Segundo, porque por fin se paró bola la policía. O sea, esa institución que estaba peloteada, chira y con algunos manes que daban vergüenza, porque se hacían el billete pues en vez de cuidar a la gente. Por eso, ya se están cambiando las cosas. De la noche a la mañana no se puede, porque es full camello, pero ya se cambia.